Muy buenos días, comunidad de este centro universitario, especialmente a nuestros alumnos y maestros de la carrera de abogados, muy distinguidos invitados de la Suprema Corte de Justicia. Tenemos hoy el honor de inaugurar nuestra sala de juicios orales con la presencia del doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Contamos también con la presencia del doctor Ricardo Villanova Lomelí, rector de nuestro centro universitario. Asimismo, nos acompaña la doctora Leticia Leal Moya, consejera del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. De igual forma, nos acompaña la doctora Marina del Sagrario Mantilla Trole, directora de la División de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas. Antes de hacer el corte inaugural de esta sala de juicios orales, escuchemos el mensaje y la exposición de motivos de parte de nuestro rector, el doctor Ricardo Villanova Lomelí. Bueno, pues muchas gracias a todos los estudiantes, maestros, miembros de la comunidad del Centro Universitario de Tonalá, directivos, representantes estudiantiles. Pues bueno, un orgullo poder llegar el día de hoy a inaugurar este espacio que me parece digno para la formación de los futuros abogados en este nuevo reto que enfrentan nuestro sistema jurídico, que es el tema de la oralidad, de todas estas nuevas modalidades, que las universidades debemos de dar un paso adelante para actualizarnos, antes anticiparnos algunas cosas que yo creo que vamos retrasados. Y bueno, qué mayor honor que inaugurar esta sala con la presencia de un ministro de la Suprema Corte, pero no cualquier ministro, un ministro más joven que tiene la Corte, pero también uno de los ministros más innovadores, más atrevidos, que verdaderamente es un orgullo tenerlo el día de hoy aquí. Y bueno, la doctora Leticia Leal, que es miembro del Consejo de la Judicatura, es consejera ciudadana y que ya estamos convenciendo para que… bueno, ya la convencimos, de que deje la comodidad del CUC y se venga a Tonalá a ser maestra del Centro Universitario. Y bueno, pues así seguiremos pirateándonos a los mejores maestros de la universidad, poco a poco. Y bueno, a la doctora Marina Mantilla, que hoy como directora de la división, pero antes como jefa del Departamento de Ciencias Sociales, pues fue impulsora de esta sala que vamos a inaugurar el día de hoy. Y honor a quien honor merece. Debo decir que esta sala la recibimos en esta administración ya a un 95% y quiero desde aquí agradecerle a la doctora Ruth Padilla Muñoz, extractora del Centro Universitario, a quien invité, pero por motivos de agenda no nos pudo acompañar, porque estaba enamorada de su sala, la doctora Ruth. Entonces, quería que nos acompañara el día de hoy a inaugurarla, no nos pudo acompañar, pero sí quería hacer mención. Y bueno, pues el día de ayer la Comisión de Educación, debo decirles que ayer tuvimos la Comunidad Universitaria una pérdida importante, un maestro de mérito, el maestro Leal Sanabria, nos dejó ayer un maestro de Derecho Constitucional, fue mi maestro y fue mi amigo también. Entonces, la Comisión de Educación del Centro se reunió ayer y dictaminó, enviar al Consejo de Centro la propuesta de que esta sala pueda llevar su nombre. Entonces, procesaremos en el Consejo de Centro, espero que sea aprobado el que esta sala pueda llevar muy pronto el nombre del maestro José Luis Leal, un constitucionalista que siempre llegó a las 7 de la mañana, que ni siendo secretario de Gobierno dejaba de asistir a sus clases, que fue tres veces diputado, tres veces presidente del Congreso, fue secretario de Educación Pública del Estado y un gran maestro. Entonces, sería un honor que el Consejo de Centro aprobara eso y bueno, pues en honor al maestro Leal que ahorita le están haciendo un homenaje en el Congreso, si les pediría si nos ponemos de pie y le dedicamos un minuto de silencio. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues ahora sí, a todos nuestros estudiantes, como le dije, ministro, le reitero el compromiso de que se la podemos prestar al Poder Judicial esta sala, para que tengan una así de bonita como la acabamos de inaugurar el día de hoy. Es una sala que tiene pantallas, que tiene el despacho para el juez aquí atrás, que tiene grabación, que se puede hacer todo lo que en cualquier sala normal y esperemos que pronto podamos desahogar un juicio aquí, que nos ayuden de la Judicatura para poder usarla formalmente. Entonces, pues con el honor de la presencia de la doctora Leticia y el ministro Cusillo, pues inauguramos esta sala. Gracias. Ah, pues hay que hacer algo aquí, doctora. Gracias. 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 Gracias.